Hola, buen día amigos de práctica test. Eh hoy nos encontramos para analizar el test diario, el video test del día cuatro de junio. Ya el test de la mañana no se grabó, así que vamos a hacerlo grabado ahora. Ya. Vamos a ir analizando las preguntas una a una. Y despejando algunas dudas. Dice pregunta número uno. De las siguientes capacidades de un individuo, ¿Cuál o cuáles de ellas no se ve afectada por el consumo de alcohol? Dice que la alternativa A es la coordinación, B los tiempos de reacción, C ninguna de las mencionadas, y D el juicio acerca de la velocidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de las siguientes capacidades de una persona no se ve afectada por el consumo de alcohol? Aquí está la clave. No se ve afectada. La coordinación sí se va a ver afectada obviamente con el consumo de alcohol. El tiempo de reacción ya también se va a ver afectado ninguna de las anteriores y el juicio acerca de la velocidad. ¿Ya? Acá todas las alternativas son serían correctas. ¿Por qué? Porque la coordinación, el tiempo de reacción y el juicio se va a ver afectado con el consumo de alcohol. ¿Ya? Entonces marcamos la C. Ninguna de las mencionadas, o sea, todas se van a ver afectado. Corregimos y es la correcta. Vamos por la segunda pregunta, que dice, en un camino rural, como el que se observa en la imagen, ¿Cuál es el límite máximo de velocidad permitido? A menos que alguna señal le indique otra cosa. ¿Ya? En un camino como este, rural, en el que tenemos una pista por sentido, ¿Ya? Una pista por sentido de tránsito. ¿Cuál sería, en este caso, la velocidad máxima permitida, siempre y cuando no exista una señal que indique lo contrario, o alguna otra cosa? ¿Cuál sería? Alternativa A, 100 kilómetros por hora. B, 120 kilómetros por hora. C, 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Aquí, si nosotros nos vamos a la pista, nos dice que es solo una pista por sentido. ¿Ya? En caminos rurales, que tienen solamente una pista por sentido, la velocidad máxima permitida será 100 kilómetros por hora, a menos que no haya una señal que indique otra cosa, una señal de restricción, una señal reglamentaria de restricción, que restrinja la velocidad. Cuando tiene una, o sea, cuando tiene dos o más pistas por sentido, la velocidad va pregunta, dice, la forma de conducir tiene gran importancia en las emisiones de gases contaminantes que destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud. ¿De qué manera un conductor no contribuye a un mejor medio ambiente? ¿De qué manera un conductor no contribuye a un mejor medio ambiente? alternativa A, manteniendo el motor en ralentí, B, parando el motor cuando vaya a estar detenido un rato largo, C, moderando el uso del aire acondicionado. ¿Cuál es la pregunta acá? ¿De qué manera un conductor no contribuye a un mejor medio ambiente? A, manteniendo el motor en ralentí, B, parando el motor cuando vaya a estar detenido un largo rato, y C, moderando el uso del aire acondicionado. ¿Ya? ¿Cómo no voy a contribuir yo con un mejor medio ambiente? Parando el motor cuando vaya a estar detenido un largo rato, sí estoy contribuyendo porque no voy a estar contaminando ni gastando combustible, por así decirlo, si yo detengo el motor cuando no lo voy a utilizar, ¿cierto? ¿Cierto? Moderando el uso del aire acondicionado también, porque recordemos que el aire acondicionado también gasta benzina también, hace que el motor tenga que forzarse más. Por ende, sería la alternativa correcta la A, manteniendo el motor en ralentí, o sea, el motor, el vehículo andando cuando yo voy a estar detenido, no voy a contribuir con un mejor medio ambiente, voy a estar contaminando innecesariamente, y es la correcta. Vamos con la pregunta número cuatro, a medida que aumenta la velocidad, se reduce, alternativa A, el campo visual del conductor, B, el tiempo de reacción, y C, la distancia para detenerse. A medida que aumentamos la velocidad, ¿qué se vería reducido en este caso? La distancia para detenerse por ningún motivo, porque yo a más velocidad, más distancia necesitaré para detener el vehículo, ¿ya? El tiempo de reacción no va a haberse reducido, ya quizás la distancia de reacción se vería aumentada, pero el tiempo de reacción no no debería haberse reducido, y en este caso lo que se reduce es el campo visual del conductor, ya se va a ver reducido, vamos, nuestra vista panorámica se va a ver reducida. Sería la alternativa A, la correcta. Cinco, dice, se recomienda que un niño use el cinturón de seguridad, alternativa A, cuando al sentarse apoyando correctamente la espalda en el respaldo del asiento trasero, los pies queden completamente en el suelo, y el cinturón quede completamente ajustado. B, cuando ya no quiera viajar más en un sistema de retención infantil. C, cuando el sistema de retención infantil que posee le quede pequeño o estrecho. ¿Ya? ¿Cuál sería la alternativa aquí correcta? Que se recomienda que un niño use el cinturón de seguridad, ¿en qué momento? Ya, obviamente que no va a ser cuando ya no quiera viajar en un sistema de retención infantil. La C dice, cuando el sistema de retención infantil que posee le quede pequeño o estrecho, ya en este caso tendría que, si no cumple todavía con los requisitos, por ejemplo, ya etarios, por ejemplo, que dice, la ley dice que el menor debe viajar en el sistema de retención infantil teniendo ocho años inclusive o cumpliendo con ciertos requisitos físicos, como medir por lo menos un metro treinta y cinco y pesando treinta y cinco kilos. ¿Ya? Así que eso es lo que tiene que, esto no sería correcto. Acá lo que sería correcto es cuando al sentarse apoyando correctamente la espalda en el respaldo del asiento trasero, los pies queden completamente en el suelo y el cinturón quede correctamente ajustado. Marcamos y es correcto. Vamos por la siguiente. ¿En qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? ¿En qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? Alternativa A, solo en madrugada. B, en ningún caso. T, solo cuando sea estrictamente necesario para virar y de siempre que la pista esté desocupada. ¿Ya? Acá hay que separar dos cosas. Tenemos pista reservada para el transporte público y tenemos vías exclusivas también. Pista exclusiva de transporte público y vías exclusivas. Las vías exclusivas, por ejemplo, es distinto porque es la vía completa, una calle completa la cual va a estar destinada a un transporte en específico, mayormente el transporte público, ¿cierto? Acá no, acá es solamente una pista. ¿Ya? Quizá en ningún caso podría ser en una, para una vía exclusiva, por ejemplo, para un corredor de buses de Transantiago. Ahí en ningún caso deberíamos nosotros circular por ahí. Pero es cuando es una pista, solamente una pista total de la calzada, solamente cuando sea estrictamente necesario para virar. Esa es la respuesta. Yo, por ejemplo, si voy por acá, que esto se nota que es la Alameda, acá en Santiago Centro, si yo voy a hacer un viraje, tengo que utilizar por lo menos una media cuadra, la pista de viraje. ¿Ya? Marcamos y es correcto. Pregunta 7. ¿De qué manera podemos ahorrar combustible? Alternativa A. Usando combustible de bajo estanaje. B. Manejando a mayor velocidad. C. Usando adecuadamente la casa de cambios. ¿Ya? ¿De qué manera podemos ahorrar combustible? A. Usando el combustible de bajo estanaje. B. C. Manejando a mayor velocidad. Y C. Usando adecuadamente la casa de cambio. Ya, por ejemplo, acá usando combustible de bajo estanaje, no creo que sea un gran ahorro. Es muy, es muy pequeña la diferencia. Y aparte que hay vehículos que a nosotros nos dicen que nos recomienda el fabricante qué combustible usar. Puede ser 95, 93. ¿Ya? Manejando a mayor velocidad, tampoco vamos a ahorrar combustible. Ya, esto es relativo. Y la C. Sería usando adecuadamente la caja de cambios. ¿Ya? ¿Cómo puedo ahorrar combustible yo con la caja de cambio? Circulando en las marchas adecuadas. ¿Cierto? Por ejemplo, las marchas bajas son marchas de fuerza. Primera y segunda. Marchas de salida. Por ejemplo, si yo voy en una marcha baja a muy alta velocidad, voy a estar generando una fuerza innecesaria, exigiendo el motor innecesariamente. ¿Ya? Tenemos que pasar nosotros las marchas como corresponde, según lo que nos va indicando el vehículo. En este caso puede ser en el tacómetro. ¿Ya? Tenemos que estar atentos. Mayormente en los vehículos particulares, las marchas deberíamos pasarlas entre 1700 a 2000 revoluciones. ¿Ya? Por ende, va a ser la respuesta usando adecuadamente la caja de cambio. Pregunta 8 dice, ¿Cuál de las siguientes razones explican que el consumo de alcohol influye negativamente en la capacidad de reacción de un conductor? ¿Cuál de las siguientes razones implica en que el consumo de alcohol influye negativamente en la capacidad de reacción de un conductor? Alternativa A. El consumo de alcohol inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos y perturba el estado de ánimo. B. El consumo de alcohol hace más rápida las maniobras. C. El consumo de alcohol hace más rápida la comunicación en el sistema nervioso. ¿Qué razón acá, por ejemplo, explicaría que el consumo de alcohol influye negativamente? Por ejemplo, si vamos analizando acá, el consumo de alcohol hace más rápida las maniobras, eso no sería negativamente. O sea, aquí nos estaría diciendo que el consumo de alcohol nos genera un beneficio, ¿Ya? Y esto es absolutamente falso. Y dice que el consumo de alcohol hace más rápida la comunicación en el sistema nervioso también es falso. Acá nos queda solamente la A, que dice que el consumo de alcohol inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos y perturba el estado de ánimo. Y es correcta. Pregunta 9. En cuanto al manejo de luces en un encuentro, ¿Qué afirmación es correcta? Ya. En cuanto a manejo de luces en un encuentro, ¿Qué afirmación es correcta? A. Baje sus luces con suficiente afirmación. Disculpen. Baje sus luces con suficiente anticipación, pero no lo haga demasiado pronto. B. Baje sus luces lo más rápido posible para evitar un accidente. Y C. Suba sus luces con anticipación suficiente. Aquí me está hablando de bajar cuando me dice baje sus luces, es apagar luces altas y quedar solamente con las luces bajas. A eso se refiere acá esta pregunta. ¿Ya? No vamos a subir las luces con suficiente anticipación en un cruce, obviamente, porque en un en un encuentro tenemos que bajar las luces nosotros. Ya, entonces, ¿Qué nos quedarían estas dos alternativas? La B dice baje sus luces lo más rápido posible para evitar un accidente. Y la A dice baje sus luces con suficiente anticipación, pero no lo haga demasiado pronto. Ya nosotros en zonas rurales tenemos que tener nuestras luces altas encendidas y tenemos que bajarlo obviamente con suficiente anticipación en un encuentro porque si no vamos a encandilar al conductor que ve de frente. Pero no es necesario hacerlo con tanta anticipación. ¿Ya? Porque si no vamos a perder visión, ¿Cierto? La en la mayormente la la zonas o pistas rurales no son muy bien iluminadas. Entonces tenemos que usar nuestras luces altas. Vamos a marcar la A y es la correcta. Baje sus luces con suficiente anticipación, pero no lo haga demasiado pronto. Vamos por la pregunta 10. Dice, ¿Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesa para que aumente la eficacia del cinturón de seguridad? ¿Ya? Si es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesa para que aumente la eficacia del cinturón de seguridad. Esto es falso. Ya no es aconsejable utilizar ropa gruesas. No va a aumentar la eficacia del cinturón de seguridad. Al contrario. Vamos por la siguiente. Dice, con sueño el volante, ¿Es más difícil sufrir una distracción? B, los movimientos son más rápidos y automatizados. Y C, aumenta el tiempo de reacción. Ya si yo tengo sueño, ¿Va a ser más difícil que yo me distraiga? No, ¿Cierto? B, los movimientos son más rápidos y automatizados. Todo lo contrario. Ya vamos a tener problemas de coordinación, seguramente los movimientos van a ser mucho más lentos. ¿Va a aumentar el tiempo de reacción? Sí, va a aumentar porque yo me voy a demorar más en reaccionar. Y es correcto. Doce, si una persona conduce un vehículo con carga muy pesada, ¿Qué debería hacer con la presión del aire de sus neumáticos? A, disminuirla, B, mantenerla, y C, aumentarla. En este caso, si yo voy a cargar un vehículo como este, un vehículo particular, que no es un vehículo de carga, y lo voy a cargar, sobrecargar seguramente, porque dice carga muy pesada, no puedo disminuir la presión de los neumáticos. Ya se me van a bajar mal los neumáticos, se me va a bajar mal vehículo. Tampoco mantenerla, sino que voy a aumentar la presión del neumático cada vez que yo vaya a cargar mi vehículo de sobremanera. Y es correcta. Pregunta trece. ¿Qué efectos puede generar el desenganchar el motor de un vehículo cuando éste está a cuesta abajo? ¿Qué efectos puede generar el desenganchar el motor de un vehículo cuando éste va a cuesta abajo? Alternativa A. Ojo, esto es una pregunta multirrespuesta. Es más de una alternativa correcta. Alternativa A. Aumentar la velocidad del vehículo. B. Usted pierde el dominio del vehículo y C. Disminuye la velocidad del vehículo. ¿Qué efecto va a generar desenganchar el vehículo? O sea, bajar en neutro. Puede ser bajar en neutro o simplemente bajar con el pie en el embrague. Con el embrague pisado, por así decirlo. Voy a bajar ahí y yo estoy desenganchado. Cuando yo piso el embrague a fondo y circulo o cuando voy en neutro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la velocidad del vehículo porque el vehículo va a quedar completamente suelto. Ya hay por el tema de la inercia y el peso del auto va a aumentar la velocidad. Vamos a perder dominio del vehículo, ¿cierto? Porque el vehículo no vamos a tener el vehículo enganchado y vamos a perder el freno de motor. Ya el vehículo va a ir suelto, como les decía. Y la C no va a disminuir la velocidad, ¿ya? Porque esta es contraria a esta, va a aumentar la velocidad. Entonces, esta no la vamos a marcar. Marcamos y es correcto. Pregunta catorce. Un denominador común entre los nuevos conductores es que se consideran peores que el promedio, B creen que los accidentes dependen del tránsito y C se consideran mejores que el promedio. ¿Ya? ¿Qué pasa con los conductores nuevos? Muchas veces, según lo que dice el libro del nuevo conductor, es que sobreestiman sus capacidades, ¿ya? O su expertise al conducir. Por ende, se consideran mejor que el promedio. Marcamos y es correcta. Quince. Los peatones, los ciclistas y los conductores de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa de tránsito en el mundo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estos usuarios son más vulnerables en este caso y que representan casi la mitad de víctimas mortales por causa de accidentes de tránsito. Esto sería A, falso, B, verdadero. ¿Ya? Tenemos que pensar que estos usuarios son vulnerables. La mayor parte de las muertes, por ejemplo, acá en Chile, en el tránsito, es por atropellos. ¿Ya? Que aquí los que se ven involucrados son los peatones y pueden ser los ciclistas también. ¿Ya? Por ende, esto es verdadero. Marcamos, y así es. Los peatones, los ciclistas y conductores de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa de tránsito en el mundo. Pregunta dieciséis. Usted, al transitar con su vehículo en vías rurales, como norma de carácter general durante la noche, debe hacerlo con A, luces altas, B, luces bajas, y C, luz de estacionamiento. ¿Ya? Hablando en vías rurales, nosotros tenemos que usar las luces altas. ¿Ya? En vías urbanas, tenemos que usar las luces bajas. Entonces, marcamos las luces altas, y es correcto. Recuerden, rural, luces altas, urbana, luces bajas. Diecisiete. La ley Emilia estableció como delito. Alternativa A, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. B, todas las mencionadas. C, conductores que se fujan del lugar del accidente. Y D, conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotez o la alcoholemia. ¿Qué es lo que estableció como delito la ley Emilia? Estableció que lesionar general gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad es un delito. Ya se paga con cárcel efectiva, con sustención o cancelación de licencia de por vida, en estado de ebriedad. Ojo, en estado de ebriedad. No, no habla bajo la influencia del alcohol la ley Emilia. Que los conductores que se fugan del lugar sin prestar ayuda, por ejemplo, también lo consideran como un delito. Y obviamente los conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotez o la alcoholemia, también es un delito. Por ende, aquí sería la respuesta B. Todas las anteriores. Dieciocho. Se recomienda que el sistema de retención infantil sea instalado a contramarcha hasta que cumplan los tres años de edad para que los para que los niños viajen mirando hacia atrás hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante. B. Hasta que cumplan los dos años de edad para que los niños viajen mirando hacia atrás hasta alcanzar los límites de peso indicados por el fabricante. Y C. Es lo mismo, pero hablando, dice acá que es hasta los cuatro años de edad. Ya, estas son preguntas que tenemos que memorizar. Datos que tenemos que memorizar. Acá cuando hablamos de sistemas de retención infantil tenemos varios datos los cuales debemos memorizar. Por ejemplo, cuál es la edad hasta la que el niño tiene que viajar en sistemas de retención infantil es ocho años inclusive, o sea hasta que el niño cumple nueve años. ¿Ya? Y también este dato dice que hasta que cumplan cuatro años de edad deben ir en los asientos traseros mirando hacia atrás, o sea, a contramarcha. Corregimos y es correcta. Diecinueve. ¿De qué manera el alcohol afecta a la capacidad para conducir un vehículo? A. Distersiona la percepción de los colores del conductor. B. Disminuye la capacidad de reacción del conductor. Y C. Intensifica los reflejos del conductor. Nos pregunta de qué manera el alcohol afecta nuestras capacidades cuando conducimos. No va a intensificar nuestros reflejos. Podría distorsionar la percepción de colores del conductor, pero no es la causa más importante en este caso. Lo más importante va a ser que va a disminuir la capacidad de reacción del conductor. Ya, acá hay dos cosas distintas. El tiempo de reacción, que este en este caso se ve aumentado, pero la capacidad de reacción es la que disminuye. Y es correcta. Veinte. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al consumo de drogas? A. Que disminuye el tiempo de reacción. B. Mejora la capacidad de concentración. Y C. Sus efectos negativos se agravan si se mezclan con alcohol. ¿Qué dice que acá? ¿Cuál es la afirmación es verdadera con respecto al consumo de drogas? Disminuye el tiempo de reacción. Esto sería falso porque, como les decía hace un rato, lo que puede lo que puede disminuir sería la capacidad de reacción ya con alcohol y droga. Ya no va a disminuir el tiempo de reacción. Este podría aumentar. B. Mejora la capacidad de concentración. Tampoco. No tiene un efecto positivo en la droga en la conducción por ningún motivo. Y C. Sus efectos negativos se agravan si se mezclan con alcohol. Sería la única alternativa, obviamente, que es verdadera. Marcamos y es correcto. Dice. Si su licencia de conducir fue retenida, usted deberá exigir en su reemplazo, exhibir, disculpen. O sea, cuando a mí, si es que yo no tengo mi licencia de conducir porque me la retuvieron, ¿qué debo exhibir yo, por ejemplo, si Carabineros me controla? Pregunta multirespuesta. Alternativa A. Permiso provisorio otorgado por tribunales. B. Sucedula de identidad. C. Permiso de carabineros. Y D. Boleta de citación al juzgado. Ya. Por ejemplo, si yo me veo envuelto en un siniestro, ya no iba con alcohol ni nada, pero un siniestro más o menos grave, el cual requiere investigación, es muy probable que tribunales, en ese tiempo de investigación, a mí me quite la licencia y me otorgue un permiso provisional mientras dura la investigación, ¿ya? Y ese permiso obviamente provisional me va a servir hasta la fecha indicada. Así que ese sí me sirve. La cédula de identidad a mí no me habilita como conductor. El carabinero no da permisos para conducir, así que esa no vamos a marcar y D. Boleta de citación al juzgado. A mí cuando un carabinero me detiene y me cursa una infracción de tránsito, me quita la licencia, me la retiene y me entrega una boleta de citación al juzgado. Ya. Esa boleta aparte de traer mis datos, por ejemplo, la licencia que yo poseo y la causa de la infracción, va a traer una fecha de citación. A mí esa boleta me va a servir para conducir hasta el día de la fecha de citación. Ya. Entonces, estos dos documentos a mí me podrían servir, pues yo son los que yo podría exigir en caso de no portar mi licencia. Y es correcto. Veintidós. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A. Daños materiales fundamentalmente. B. Daños materiales y costos de salud únicamente. Y C. Daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos. Ya. Esto lo vimos el otro día en en el módulo de siniestros de tránsito. Ya. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? Daños materiales fundamentalmente. Daños materiales y costos de salud. O daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos. Ya. Acá, por ejemplo, vamos a marcar la letra C. Que es la, son todos los costos que genera un accidente o un siniestro. Daños materiales, obviamente, a la propiedad privada y pública. Costos de salud. Ya. Si hay lesionados graves. Vamos a tener costos de salud, ambulancia, administrativos, por ejemplo, jueces y todo ese tipo de tema. Y costos humanos, obviamente, también. Ya la gente puede perder la vida, puede perder la capacidad para poder trabajar. Son muchos, muchos costos acá que vamos a tener nosotros. Entonces, marcamos y es correcto. Dice, la licencia de conductor se debe solicitar en la municipalidad corriente al lugar de residencia. Alternativa A, falso. B, verdadero. Ya. Nosotros, la norma o la ley dice que nosotros debemos solicitar nuestra licencia de conducir en la municipalidad correspondiente al lugar de residencia. Ya. Hay ciertos, ciertos lugares donde también, por ejemplo, te sirven o te dejan sacar la licencia de conducir con un domicilio laboral. Ya, residencia laboral. Por ejemplo, hay en algunos lugares como Providencia. Yo sé que ahí, por ejemplo, con el contrato y con un certificado de laboral, te permiten sacar la licencia ahí. No sé si quizás en otras municipalidades también lo pueden hacer. Ya. Pero esta afirmación es verdadera. Nosotros debemos sacar nuestra licencia de conducir donde tenemos una residencia. y es verdadero. Veinticuatro. En esta perspectiva de densidad de pauta, se nos hace creer que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos, las líneas más separadas parecen hallarse más altas, y la C dice que parecen hallarse más altas las líneas más juntas. Ya, esta es una perspectiva. Recuerden que, por ejemplo, cuando aparece el cansancio, sobre todo cuando llevan mucho tiempo conduciendo, aparece en este tipo de perspectiva, de las cuales debemos desconfiar, ¿cierto? Acá dice que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. Ya. Si nosotros miramos esta perspectiva, nos damos cuenta que yo, las líneas más juntas, lo que se ve más juntito acá, parece hallarse más lejos. Es parecido, por ejemplo, cuando yo veo los postes. ¿Ya? Así que en este caso sería la A, que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. Y es correcta. Veinticinco. ¿Cómo se observa en la fotografía? Circula por una calzada de tres pistas y ningún vehículo va a ser caso suyo. Como norma general, si circula por la pista central, va usted por la pista correcta. ¿Qué quiere decir? Que acá, por ejemplo, yo voy en una autopista, claramente, o una carretera. Tengo tres pistas en el mismo sentido, no tengo vehículos cerca, y yo voy por la pista del centro. ¿Circulo por la pista correcta? Alternativa A, no, y alternativa B, sí. ¿Ya? Nosotros como norma general, como dice acá, tenemos que circular siempre por la derecha. Entonces sería que no. ¿Ya? ¿Cuándo voy a circular por la pista, por la pista del centro izquierda? ¿Cuándo voy a sobrepasar un vehículo que va más lento que yo? Obviamente, y como acá no tengo vehículos cerca, no sería necesario ir por la pista izquierda ni central. Tendría que ir por la pista derecha. Marcamos y es correcta. Veintiséis. ¿Quién o quiénes están cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP? A, solo los pasajeros del vehículo asegurado. B, solo los conductores del vehículo asegurado. C, el conductor, los pasajeros y cualquier tercero afectado en un accidente de tránsito que participe el vehículo asegurado. Y D, solo los pasajeros y el conductor del vehículo asegurado. ¿Quiénes estarían cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales? Ya, en este caso sería el conductor, los pasajeros y cualquier tercero afectado en un accidente de tránsito en el que participe el vehículo asegurado. Recuerden que el SOAP, o seguro obligatorio de accidentes personales, solo cubre gastos médicos y de hospitalización. Ya, no cubre daños materiales, ni a los vehículos, ni a nada más. Ya, entonces, esta sería la alternativa correcta. Veintisiete. Usted se encuentra en un accidente de tránsito. ¿Qué hace para ayudar a una persona herida que está con un amorraje en una pierna? Alternativa A, la sienta y espera que llegue la ambulancia. C, sentar o tumbar al herido y presionar firme sobre la herida con un vendaje o compresa para detenerla. C, la sienta y le da de beber algo caliente para tranquilizarla. ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo, si no encontramos un accidente de tránsito para ayudar a una persona herida con un amorraje en la pierna? Ya, no voy a intentar pararla, por ningún motivo, ni moverla tampoco. No le voy a dar nada de beber. Ya, esta sería incorrecta. Si analizamos la A y la B, dice, sentar o tumbar al herido y presionar firme sobre la herida con un vendaje o compresa para detenerla, sería lo correcta. Debe ser. Igual es fuerte encontrarse con una persona con una hemorragia más o menos grave, por ejemplo, una amputación o algo después de una, de un, de un accidente, pero si podemos hacerlo, si podemos ayudar y quizás salvar a esta persona, lo hacemos. ¿Cómo? Con una compresa, obviamente, presionando la herida para evitar la hemorragia. Marcamos y es correcta. Pregunta 28. Todo vehículo debe poseer en la parte trasera luces de viraje que les permitan al conductor señalizar de acuerdo a la maniobra que va a ejecutar. ¿De qué color pueden ser estas luces? Alternativa A, amarillas o rojas, B, rojas o blancas y C, amarillas o blancas. Ya, estamos hablando acá de los intermitentes o señalizadores. Ya, las luces de señalización. ¿De qué colores nosotros mayormente la hemos visto? Alternativa A, amarillas o rojas, B, rojas o blancas y C, amarillas o blancas. Ya, estas luces por ningún motivo son blancas. Ya, son amarillas o rojas. Mayormente van a ser amarillas. Trata vez las podemos ver rojas también, sobre todo en vehículos americanos, por ejemplo, algunas camionetas que tienen las luces rojas, pero mayormente son amarillas. Blancas por ningún motivo. Ya, en este caso las blancas serían luces de retroceso. Marcamos y es correcta. Pregunta 29. Si una persona ingiere la misma cantidad de alcohol en dos ocasiones diferentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en cuanto a la concentración de alcohol en su sangre? Falsa. ¿Qué afirmación sería falsa en cuanto a la concentración de alcohol en su sangre? A, nada la hace variar, siempre que la ingesta de alcohol sea la misma en cada ocasión. B, dependerá del tiempo que dure la ingestión, la ingestión de alcohol en cada ocasión. Y C, dependerá de la cantidad de comida ingerida en cada ocasión. Ya, ¿cuál sería falsa? Por ejemplo, ¿dependerá de la comida que ingere en cada ocasión? Sí. Uno si uno, por ejemplo, con el estómago vacío, bebe dos combinados y con una comida abundante, quizás bebe los mismos dos combinados, va a ser distinta la concentración en la sangre. B, dice, dependerá del tiempo que dure la ingestión de alcohol en esta ocasión. ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo tres combinados en veinte minutos, en media hora, o me tomo tres combinados en seis horas, va a ser distinto, porque va a ir bajando, a medida que va pasando el tiempo, va a ir bajando la concentración de alcohol en la sangre. Entonces, estas dos son correctas. Acá me está viendo la falsa. Dice, nada le hace variar. Siempre que la ingesta de alcohol sea la misma en cada ocasión, esa sería falsa. Y es correcto. En un largo viaje de vacaciones, ¿es recomendable bajar la presión de los neumáticos? Ya, vemos las alternativas. La primera dice sí, veinticinco psi del nivel óptimo. La B dice que no, no es necesario mantener, es necesario mantener la presión indicada por el fabricante. C, sí, dos psi por el nivel óptimo. Y D, sí, quince psi del nivel óptimo del aire, del aire de los neumáticos. Ya, por ejemplo, acá como consejo, siempre que aparezca una alternativa que diga que es lo que indica el fabricante, mayormente son correctas, ¿ya? Nosotros mayormente tenemos que guiarnos por lo que nos recomienda el fabricante, como por ejemplo, el cambio de aceite, mantenciones, etcétera. En este caso, tenemos que mantener la presión indicada por el fabricante, sobre todo si vamos a hacer un viaje largo. Ya recuerden que un neumático con baja presión de aire, pues vamos a gastar más combustible, vamos a desgastar los neumáticos de forma incorrecta, ¿cierto? Vamos a tener menor agarre del vehículo, menor. Entonces vamos a marcar la B y es correcta. Vamos por la pregunta 31. En zonas densamente pobladas, cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo, al aproximarse o a ingresar a una curva o al aproximarse a una cima de una cuesta, usted, entre otros, usted deberá hacer A, reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidentes, B, encender las luces bajas para que los demás usuarios puedan verlo y así reducir el riesgo de accidentes, y C, tocar la bocina para advertir a los demás usuarios su presencia con el objeto de reducir el riesgo de accidentes. ¿Qué voy a hacer yo en esta situación, por ejemplo? O simplemente en una en una cima, en un cambio derrazante, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, encender y bajar las luces no me va a servir de mucho porque el vehículo que viene por el otro lado de la curva o al otro lado de la cima no me va a ver. Ya tengo que tenerlo claro, no me va a ver. Tocarle la bocina y advertir tampoco porque si él viene con los vidrios arriba, con música, ni siquiera me va a escuchar. Entonces, en este tipo de situaciones yo tengo que reducir obligatoriamente la velocidad, ya porque tengo mayor riesgo de accidente. Si viene un vehículo desde el otro lado y viene despistado, es muy probable que se pueda salir del eje de la calzada, entonces yo tengo que bajar la velocidad para alcanzar o reaccionar. Y es correcto. Pregunta 32. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característica de un individuo que cede con facilidad a la presión? O sea, ¿qué característica acá no sería de un individuo que no cede con facilidad a la presión del grupo? ¿Ya? La alternativa A dice que demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. La B dice que siente temor al ser motivo de bromas por los demás. Y la C dice que es muy insegura de sí mismo. ¿Ya? ¿Qué aseveración no es característica de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? Si un individuo cede con facilidad a la presión del grupo es porque seguramente es muy insegura. ¿Ya? Entonces esta sí es una característica. Sentir temor por ser motivo de bromas de los demás también es una característica de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo. Entonces acá sería la alternativa A que demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. ¿Ya? Esa sería la alternativa correcta en cuanto a las aseveraciones que no son características de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo. Y es correcta. ¿No? Treinta y tres dice. ¿Cómo podemos denominar calzada? ¿Ya cuál sería como la denominación de calzada? Dice que la alternativa A dice la vía destinada a circulación de peatones únicamente. B la vía destinada a circulación de vehículos y peatones. Y C parte de la vía destinada al uso de vehículos motorizados y de tracción animal. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí por ejemplo la denominación? ¿Ya? O la definición de calzada. Si analizamos dice la vía destinada a la circulación de peatones únicamente. No es porque esa sería por ejemplo la la verma ¿Ya? O parte de la vía destinada a circulación de peatones únicamente sería la verma. No, disculpen. La acera. Me estoy llorando. La acera. Esta es definición de acera. La B dice la vía destinada a circulación de vehículos y peatones podría ser de un camino. ¿Ya? Un camino. Los caminos mayormente no tienen acera. Ni siquiera muchas veces no tienen verma. Entonces pueden circular peatones y vehículos. Por ende la la denominación o definición de calzada sería parte de la vía destinada al uso de vehículos motorizados y de tracción animal. Corregimos y es correcta. Pregunta treinta y cuatro. Multirrespuesta. En una carretera autopista usted no se detendrá o estacionará en esta a menos que se produzca una emergencia. Obviamente tenemos que detenernos si se produce una emergencia en una carretera o autopista desea realizar una llamada. Ya si por ejemplo yo no cuento con un sistema manos libres para realizar la llamada no puedo menos tendría que detenerme obviamente y no lo puedo hacer. Yo no me voy a detener por ningún motivo para realizar una llamada. Esto es como bien obvio no lo vamos a hacer. Y se dice se lo se le solicita un carabinero. Si un carabinero nos hace la señal para detenernos ya tenemos que hacerlo ya desobedecer un carabinero en el tránsito conlleva una infracción grave ya siempre y cuando nosotros no detenga un carabinero no tenemos que hacerlo no podemos desobedecer las señales de un carabinero entonces sería la A y la C y es correcto. Y la última dice que si usted va circulando rápido por una carretera a cierta distancia de animales pastando muy cerca de la vía que hacemos. A aumento la velocidad y toca levemente la bocina para alertar a los animales. B disminuye la velocidad y está preparado para frenar. C frena violentamente en forma inmediata y D aumenta la velocidad para alejarse rápido por el lugar. Si yo veo animales por ejemplo voy por un carretero un camino o donde sea y veo animales no voy a aumentar la velocidad tampoco voy a tocar la bocina para alertar a los animales. Recuerden que los animales son impredecibles, no son pensantes muchas veces entonces no van a alertar. Es muy probable que si yo lo asusto por ejemplo salgan corriendo hacia cualquier lugar. Por ende esta no no es una alternativa correcta. La B dice disminuye la velocidad y está preparado para frenar. Esa sería la correcta. La C dice freno violentamente de forma inmediata. Eso es muy peligroso de hacer. Ya y aumento la velocidad para alejarme rápido del lugar. Tampoco no voy a aumentar la velocidad porque como lo dije recién los animales son impredecibles y se me pueden cruzar. Entonces vamos a disminuir la velocidad y vamos a estar preparado atento en caso de cualquier cosa para frenar. Corregimos y es correcto. Ya estamos terminando el test del día de hoy. Espero que les haya servido las explicaciones. Sigan estudiando, sigan viendo el temario, sigan leyendo. Acá tienen muchas muchas herramientas para seguir estudiando así que aprovechenla y espero que les vaya muy bien en su examen y obtengan su licencia de conducir. Ya hasta la próxima ocasión. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.